No importa la muerte, la suerte, no importan los monstruos del lago. No importa, no importa, no importan ahora las señas del cielo, el comandante Marcos. No importa, no importa, no importan las veces que dije te espero, los días se vuelan. No importa, no importan, alivia tu corazón, alivia tu corazón. Venga, de gatito, la margarita. Perdiendo casi un tiempo, se fue pudriendo. Si nadie dice nada y todo está quieto. Muchachos a los botes, que se está hundiendo. Finito negro encaja y un salvavidas. Cada vez que te encuentro la despedida. Valeria, Villa y Lata, y el cielo abierto. Milico de suburbios llevando preso. A un negro que decía que eso era yeso. ¡Negro mentiroso! Vinito negro encaja y un salvavidas. Cada vez que te encuentro la despedida. ¡Aplausos! Muchas gracias.